Sí, el tema es duro, el tema es fuerte. A los jugadores, como decía Montes, se les comunica en el entretiempo. De hecho, por eso tardaron un poco en salir. Se guarda el minuto de silencio. Ellos no sabían de la noticia. Obviamente sabían que se había quedado en Países Bajos, que estaba un poco mal de salud. No sabían de la noticia porque la selección, sin duda, si hubiera sabido antes, juega con la Cito Negro, se guarda el minuto de silencio al principio. Y sí fue un impacto emocional muy fuerte para los jugadores que saltaron a la cancha en la segunda parte. Tema complicado. Yo creo que nunca hay como una manera ni de conversarlo tranquilamente ni de darle un cierre tranquilamente. De hecho, José, yo todavía tengo muchas preguntas alrededor de esto. De hecho, estamos esperando la conferencia de prensa de Claudio Vivas, el seleccionador nacional, porque yo sí veo como mucho cabo suelto alrededor del partido, de la selección. O sea, veo una selección... Sí, no es que uno quiera excusarlos, pero sí, sí es... Veo una selección desconectada completamente. O sea, muy desconectada de la realidad de lo que vimos el viernes. Hacemos el viraje. Ahí está, está el resumen del partido. Sí, hagamos el viraje, porque por respeto a la familia, el show debe de continuar. Obviamente que estaremos atentos a todo lo que tenga que ver con Eric. Y nos duele en el corazón profundamente el fallecimiento de Eric. Bueno, yo creo que para hacer el conecte, ahora lo hablaba con Tomás, y si ustedes están de acuerdo, tenemos que ser muy serios y hasta cierto punto valientes y no queremos herir susceptibilidades, ¿verdad? Porque son dos temas que están y no están unidos. El primer tiempo de la selección es fatal, para mi gusto. No podemos poner la situación de Eric Rodríguez en esa primera parte como motivo porque ellos no sabían. Digo, disculpen, no quiero caer mal, pero digamos, dentro del análisis de eso hay que mencionarlo, ¿verdad? La segunda parte, bueno, y es otra consideración porque vos tal vez tenés una personalidad, José. De hecho, queda uno a uno en la segunda parte. Bueno, sí, por eso. Vos tenés una personalidad que tal vez te comunican eso y te da mucho valor. Vos, Tomás, a lo mejor te caes. Yo a lo mejor quedo en shock. No sé, cada quien con lo suyo. Pero hablemos de la primera parte primero. Sí, tal vez, a ver, es un ingrediente que hay que considerar en análisis la muerte de Eric Rodríguez, sí. Pero tampoco lo podemos subsumir todo el partido y el abordaje del mismo a esa situación. Porque si no, analíticamente también estaríamos haciendo una trampa. Porque el partido tiene matices futbolísticos que son independientemente de. Y en esa cuestión independientemente de, aunque el halo de la muerte siempre está presente, tenemos que decir que Costa Rica jugó mal. ¿Y cómo jugó mal? Que ahí está la explicación. ¿Presionó alto? Sí. ¿A destiempo? También. Y cuando vos presionás alto y a destiempo y empezás a perder esas pequeñas batallas que son ir a quitar y no llegar, ir a quitar y no llegar, empezás a dejar de espacios atrás. Y cuando vos dejás espacios atrás, si a eso le sumás, que tu defensa no está sólida, no está solvente, en los duelos no se impone, en las coberturas y en los recorridos defensivos lo hace de mala manera, te encontrás con que te hacen tres goles en 22 minutos. Entonces, ahí hay una explicación primera de por qué Costa Rica el otro día en la presión alta se vio bien y hoy en la presión alta se vio muy mal. Agregado a esto hay que unirle que no es lo mismo Arabia Saudita que Emiratos Árabes Unidos. A veces tenemos una tendencia casi que occidental a ser tabula rasa de son todos árabes, todos juegan igual. No, Arabia Saudita es un equipo de posesión y Emiratos Árabes Unidos es un equipo que se replegó 4-4-2, se vio terreno, pelota e iniciativa, se abroqueló en su propio campo y a partir de ahí le cerró todos los espacios a Costa Rica. ¿Qué hacía el otro día Arabia Saudita? Intentaba jugar, daba espacios, le hizo el tú a tú y en el tú a tú perdió. Mejoró, fue mucho mejor Costa Rica. Acá Emiratos hizo un plan totalmente distinto. Sí, cuando tenía la pelota jugaban bien, pero cuando no la tenía era repliegue, bloque bajo y cerrar espacios. Y Costa Rica nunca descifró la manera de romper con eso. No tuvo movilidad, no tuvo precisión. Ese gol es increíble, que estamos viendo en la repetición cómo le roban la espalda a la defensa, ¿verdad? Dey Keylor, desatendido totalmente. Y este gol, mirála, es un golazo, pero mirá... ¿Se da golazo? Es un golazo porque meterla de ahí siempre es un golazo. Quiero ver una toma de atrás. Pero mirá el espacio-tiempo de los volantes. Por eso yo te digo que la presión... Sí, porque no puede tirar de ahí tan cómodo, ¿no? Exacto, mirá, en este fútbol, en este nivel, si vos le das 3 metros a un jugador, después tiene virtud de meterla, pero por lo menos le permitís que arme el remate. Y a partir de ahí puede venir cualquier cosa. Ese cualquier cosa, ¿qué fue? Un golazo al ángulo. Ahora vamos a repasar el tiempo y la distancia que le dan. Bueno, el otro día no había esa. Había asfixia, había presión, había disputa, había lucha. Y acá hay condescendencia. O sea, son 3 metros. En el fútbol moderno es mucho tiempo. Sí, y menos cuando ya ves que va a tirar, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver claro. Levanta al ángulo es... Toca 3 veces la pelota y levanta la cabeza 2 antes de armar el remate. No hay desvío. No sé, no sé. Porque el desvío haría que la convita, ¿verdad? Se le va a dar un poco más. Sí, pero a mí me gusta ver la génesis de la jugada. Sí, sí, sí. Después, si no hay remate, no hay nada de lo que viene después. Yo lo voy viendo que ni somos argentina por... Para ganar la agrega saudita. Ni hoy somos... San Marino. San Marino. Pero... En el primer tiempo, perdón, José Lito, en el primer tiempo hicimos 2 remates a Marco. Sí, uno de Bram y otro de Leal. Nada más, ¿verdad? Nada más. Creo que ese fue todo nuestro poderío. Pero yo me acuerdo con lo que dice Tomás. O sea, ¿cómo pasamos de presionar? Y también enlazo lo que dice Monte. ¿Cómo pasamos de presionar tanto a hacer hoy, no sé, esa desconexión? No sé, a Capaz se rumoraba algo antes del... No sé, porque sí se ven a hacerle como desconectado. O sea, ¿cómo pasamos de un pressing incluso de muy alto nivel en el primer cuarto de cancha a un equipo que vea si está pasando? O sea, yo lo veo paseando, o sea, a Miratos contra nosotros en esta partida. Yo lo dije ayer y no me voy a decir porque generalmente nosotros tendemos a ser, en Costa Rica, el tico tiende a ser muy emocional y lo hemos dicho muchas veces. Entonces, ¿qué pasó con el encuentro del viernes? Y ayer lo hablábamos en TCN. Pasó que incluso algunos decían, bueno, dejen a Claudio Vivas como director técnico, ¿verdad? Ahora no digan que lo echen. Entonces, hoy dirán, bueno, Claudio Vivas no debería ser director de selecciones porque es una cosa, ni una cosa ni la otra. Yo he tomado estos partidos como encuentros de transición. Para mí eso es lo que ha sido, encuentros de transición. Obviamente que no me gusta perder así, pero yo creo que a la selección le siguen faltando argumentos futbolísticos, técnicos, tácticos, pues porque no tenemos entrenador desde hace bastante rato. Entonces, no falta trabajo, no falta trabajo. Se han escrito en piedra realidades, que yo ayer lo decía, en el aficionado yo lo entiendo, pero en el periodismo no. Y los dirigentes también. Por ejemplo, escribir en piedra la realidad de un jugador que como Manfred metió un gol de cabeza, entonces nos vamos al pasado y comparamos con lo que dijo Suárez. Y entonces ya establecemos un revanchismo de lo que venía antes, de lo que está ahora. O que ayer yo ponía, por ejemplo, el caso de Leal y de Marín, que como Leal y Marín jugaron bien el partido pasado, entonces qué irresponsables Suárez de haberlos dejado fuera. Pero esos mismos que dicen que qué irresponsables Suárez decían que Leal y que Marín no tenían que formar parte de la eliminatoria. O sea, yo creo que al final, y yo replico esto siempre, esto son fotitas muy pequeñas dentro de un proceso largo, tedioso, de bajones de rendimiento. Lo que vimos el viernes de algunos jugadores no es la realidad de los jugadores en los próximos cuatro años. Vendrán bajones de rendimiento, vendrán subidas de rendimiento. Y todo eso hay que contemplarlo. Yo creo que sí quedan conclusiones, algunas buenas, otras no tan buenas, del equipo, del proceso, de los dos partidos y de lo que va a venir para el próximo. Yo sí creo que son conclusiones buenas porque yo creo que Vivas ha demostrado que trabaja. O sea, yo creo que siempre ha demostrado que trabaja. Una cosa era que no lo dejaran trabajar. A mí me parece que Vivas también necesita el trabajo y no va a llegar a decir que este o aquel le impuso ciertas maneras de trabajar, ¿verdad? Yo me imagino que los dos, tres técnicos que estarán cercanos ya están viendo estos partidos. Y creo que Vivas es ahí donde él sabe que es su labor. Dejarle un equipo encaminado en nombres y cómo pueden desarrollarse estos jugadores más que el resultado. Y vos sabes que a mí lo que me gustó de Vivas es porque él es el director de selecciones. No es otra cosa más que eso. Entonces, él lo que tiene que hacer es tirar líneas. Y yo siempre lo comparo con una relación. Sí, pues muy buenos. Que vos y yo vamos a empezar a ser pareja. Entonces, yo te digo a vos, José, a mí no me gusta que salgas y tomes guaro. No podemos salir todos. Bueno, bueno, pero vos estás avisado. Yo te empiezo a tirar líneas, ¿me entiendes? ¿Qué me gustó de Vivas? Que Vivas dijo, la selección es para competir. Aquí no es para darle minutos. Porque Tomás, Tomás, vos vas a jugar. Todos vamos a jugar. Vos vas a jugar cinco. Vos vas a jugar todos. Sí, como en Liga Menor. Así ha sido la selección. Así ha sido la selección. Llevan 27 a la gira y los 27 tienen que jugar. Y Vivas dijo claramente, no, esto es competitivo. Van a jugar los que tienen que jugar. Brandon, te quería meter, pero no encontré cómo porque el que estaba en tu posición lo estaba haciendo bien, así que no pudiste jugar. Keylor es Keylor, tiene que quedarse. Keylor es Keylor, tiene que jugar. Eso es tirar una línea. Por eso te digo que para el técnico, y yo creo que nos demuestra que por más que no hayan salido del todo bien las cosas, sí se puede jugar a otra cosa. Porque es que hay que ser claros que con Suárez éramos mega ratoneros. Sí a mí, Tomás, incluso, verás que este partido me está costando mucho interpretarlo dentro de todo. O sea, encajarlo en todo. Porque me cuesta ver a la selección presionando como presionó en el partido anterior y ver una selección pasiva. Y perdón que te doy un dato. Mira cada gol que cae del rival. Están con los brazos abajo. O sea, yo sí siento porque uno lo sabe. Una selección despistada, no sé. No es que quiero excusarlo, Montes, pero si dejaste a un compañero del trabajo. O sea, imagínate nosotros en Cartar cuando hicimos parada en Madrid que uno de nosotros se hubiera quedado. ¿Vos te quedas con esa idea de para que alguien...? Yo sí siento que tiene que haber habido algún tipo de incomodidad. No quiero excusarlo porque, por favor, hemos perdido más de lo que hemos ganado últimamente. Entonces, no estoy excusando jamás. Pero yo sí creo que hay algún tema anímico de alguna desconcentración. Porque vean esa repetición. Los jugadores es como si estuvieran en un colectivo, ¿no? Está claro que de alguna manera los permeó. Y eso es indudable, sobre todo en el segundo tiempo. Lo que pasa es que igual es interesante tratar de extraer algunos matices futbolísticos porque también es lo que tenemos que evaluar hasta que por lo menos no escuchemos las declaraciones de los protagonistas. Porque si los protagonistas dicen realmente que estaban sumamente afectados por la situación, se acabó el debate futbolístico. Mientras no tengamos eso, podemos avanzar sobre la cancha. Por eso a mí me gustaría escuchar reacciones del partido. Exacto. O sea, yo quiero saber qué pasó. O sea, qué pasó, qué ha ocurrido. El fondo de la cuestión, ¿no? No tenemos contexto del partido. Por ahora no, por eso. O sea, no tenemos contexto del partido. Pero, pero, perdón. Noten incluso en este gol que aquí Mirato deja de celebrar la zona. Sí. No, no, por eso. Por eso te decía que el tema gesticular todo... Vea dónde cae el gol. Vea todos ellos. Es como, bueno, ahí sí, listo, sigamos. Sí, te lo tomo, José. Lo que pasa es que en la génesis de esas jugadas fue un desacierto entre Navas y Cascante que no se habla. Navas que sale a destiempo, deja la pelota corta, no rechaza. Entonces, yo entiendo cierto grado de parcimón y decaimiento en la parte anímica, pero hay errores que son de fútbol. Si Navas sale mal y rechaza corto y la deja dentro de la cancha, en qué momento... Pero estás desconcentrado, Tomás. No, no, no lo quiero eliminar. Lo quiero como ecualizar, afinar un poquito. Porque si no, ponemos en tabula rasa todos los errores son producto de lo emocional. Y hay cosas que son de acciones de juego. No, no, no. Nos falta trabajo. Ya, y eso quería pegar que para mí el balance más positivo de esta gira es algunos nombres propios que están como un recurso valioso para la selección. El sistema creo que va a ser 4-3-3. El entrenador que venga va a jugar con ese perfil. Un equipo ofensivo, agresivo, con extremos, con uno o dos interiores ofensivos también, con un contención. Fíjense que incluso con el correo de los partidos, el único momento donde puso línea al 5 fueron los últimos 10 minutos con el área saudita para cerrar. Pero después no fue una idea ordenadora en ningún momento. Y la otra cuestión que para mí es muy saludable, desde lo negativo, pero que sirve como diagnóstico, es cómo hacer ante equipos que se planten en bloque bajo. Porque Costa Rica en la eliminatoria es lo que le va a tocar. Le va a tocar enfrentar equipos que se cierran. Eso te iba a decir. Yo creo que yo soy de acuerdo con lo que hablaste de perfiles. Y lo dije hace un año. Costa Rica tiene que ser el gallo del corral en CONCACAF. Porque los tres grandes, por infraestructura, jugadores y todo, no están. ¿Quién es por estándar el más alto? Costa Rica. No hay otro. Costa Rica, Honduras y Panamá en otra línea. Si esperamos que el Salvador venga al Nacional a jugarnos igual, igual. No, y no solo eso, vamos a tener que ir a jugar al Caribe y a Centroamérica proponiendo. A San Pedro Sur a las primeras tardes. Yo por eso te digo, yo sí rescato. Y por ejemplo, a mí me encanta Julio Cascante. O sea, parece que estuviera toda la vida jugando en la selección. Y tenía ocho años de no ser computado. Bram parece como si fuera. Por eso, entonces sí se demuestra que lo que nos faltaba era un técnico que no convoque porque le hablan el oído por intereses personales. Sino al final porque sí hay talento. Y ahí está. José, y ahí va a estar la parte del trabajo que sí es las horas cancha acumuladas donde vos decís, ok, primer partido presionamos bien, el segundo mal, ¿cómo corregimos? ¿Cómo hacemos? Y en eso hay que darle un poco la derecha viva que trabajó, ¿qué? Una semana con viajes de por medio, con dos partidos en diferentes locaciones, la recuperación de los jugadores, juntarse un martes. Pero perdón, y ¿sabes otra cosa buena? ¿Cuántos días estuvo el director? Porque es que al final no se nos olvide que es el director. Él va a ser el jefe en teoría. Yo me imagino que esta vez sí se va a respetar. O sea, él le va a decir, usted es el jefe de Montenegro. Pero usted es el nuevo entrenador. Don Tomás es el director de selección. Entonces ya el director convivió con los muchachos, compartió los almuerzos, la cena, los desayunos, los entrenamientos. Ya él le puede dar una buena guía al próximo seleccionador de decirle, vea, por aquí va el camino. Este es rescatable, pero tiene que meterle. Este es más vaguito. Eso se habla. Eso está buenísimo, porque el otro día escuchaba a Walter Erbiti, un exjugador argentino que es entrenador, y que decía que él muchas veces en las concentraciones mira quién come con quién, si se hablan, no se hablan, y tal vez el director de selecciones, al estar afuera de eso en la diaria, pierde esos matices. Ahora, que estuvo en el día a día, puede encontrar ciertas, mira, estos tienen química futbolística, pero no fuera de la cancha, o viceversa. Fíjate que hay muchos jóvenes, necesitamos algún líder más para la próxima convocatoria. Este se desubicó, este viene concentrado. Yo veo el partido así, esto es como la aguja, empieza el partido y se empiezan a notar cosas extrafutbolísticas que no podemos dejar por fuera, y me agarro de estar un día en el aeropuerto, o sea, estar un día en el aeropuerto, eso es penoso, aburrido, ostinado, falta de trabajo de la selección, la aguja sigue pasando los minutos del partido, falta de trabajo, se nota la falta de trabajo, hay jugadores que tal vez no tienen el nivel, así como hay otros que sí, llega la aguja a la mitad del partido y ya entra también el factor Erick Rodríguez, en la segunda parte sí ya creo que le pesó a algunos jugadores también. Perdón que te interrumpa, yo mandé un mensaje al chat a las nueve, yo entiendo que la federación por protocolo tiene que dar su discurso, pero si nosotros ya sabíamos antes del partido, o sea, empezando, hay muchos jugadores que tienen el teléfono, es más, algunos de ustedes, yo me incluyo, porque a mí me ha pasado que yo he hablado con un jugador antito de que salga a... Puede decir que se le puede haber filtrado el camerito. Claro, claro, y la esposa de un jugador, de un asistente, de alguien, de un utilero, de quien sea, puede decir, se nos fue Erick. O sea, yo sí creo que eso puede haber pasado, que la comunicación oficial fue en el medio de tiempo, les creo, pero cuántas veces pasa de que vos ocupas un resultado y ya la gente en la banca está, alguien está enterándose de qué pasa. O sea, todos tenemos internet ahora en cualquier lugar del mundo. O sea, yo sí creo que ellos estaban enterados en el campo en ese primer tiempo, porque yo veo el lenguaje de ellos no verbal, o sea, se ve que no están concentrados. Insisto, no discurso el resultado, pero somos humanos y no es una noticia. A mí me cuesta el partido, sí, darle un contexto con el otro, con el del viernes. O sea, hilarlo, amarrar ese partido con el otro. De hecho, a todos nos saca. Bueno, yo les voy a ser muy franco. A mí el partido me costó verlo. Sí, a mí también. Me costó mucho verlo. Me costó concentrarme en el juego, verlo, interpretarlo. O sea, te saca. Te saca completamente lo que ocurrió.